Todos los animales en estado de gestación pasan por una serie de alteraciones en el organismo que repercuten en su estado de salud y en el de la cría. En el caso de las vacas Holstein, las complicaciones también se relacionan con la producción láctea y hasta con su reproducción. Para tener claridad frente a los retos que los ganaderos deben asumir en cada una de las fases de preñez, hemos querido dividir este informe en tres partes. Cuidados previos al parto, complicaciones durante el parto y cuidados posteriores al nacimiento. Estas tres situaciones hacen parte del periodo de transición que empieza 21 días antes del parto y termina 21 días después. Los ganaderos aseguran que ahí están los momentos más preocupantes. Entendido el contexto, ahora empecemos a desarrollar el primer escenario. Estas vacas se secan a los siete meses, van a un lote seco totalmente y al mes se recogen. A los ocho meses están acá, se les suplementa el concentrado ahí que es un forraje. Eso es una fibra, se llama tulipán. Se le echa cuatro o cinco kilos por animal. Nosotros la llevamos a un brete que tenemos acá enseguida, la metemos ahí y ahí le aplicamos el calcio. Ahí le metemos un frasco. Antes del parto le aplicamos un medio y luego le aplicamos el frasco completo después de que cría. Lleve un continuo registro del animal. En las vacas de primer parto se aconseja desparasitar. El estado corporal debe ser intermedio para evitar desnutrición o exceso de grasa. Todo esto sumado a una dieta compuesta de buenas cantidades de cloruro y sulfato y disminución en los aportes de sodio y potasio. Una vaca de estas puede tener problemas en el parto si es una cría demasiado grande, según el tamaño de la vaca también. Una vaca con virtud de parto puede tener que no críe sola en el momento ya del parto, que sea que requiera de ayuda. Y a usted que ya requiera de una ayuda, va a tener que en el parto va a retener placenta, va a de pronto caerse caída, se va a abrir. Hay muchos problemas que va a tener la vaca. Si el ganadero ha tomado la decisión de intervenir en el parto, debe procurar por hacer primero una exploración vaginal para determinar si el canal está dilatado, si tiene el espacio suficiente o si hay alguna deformación. Cuando las cosas no marchan bien, es mejor recurrir a una cesárea para evitar un prolapso, algo que sucede con cierta frecuencia en los atos Holstein debido al tamaño que alcanzan las crías. La posición correcta de los terneros debe ser tal y como se observa en la imagen. Las patas delanteras son las que primero se vislumbran y la cabeza debe estar sobre ellas. Si el caso es diferente, el ganadero tendrá que actuar. En cuanto a la vaca, se debe tener la certeza de que haya expulsado toda la placenta dentro de las 24 horas siguientes. Suministrarle heno y agua a voluntad y hacer un examen físico que identifique alguna afectación. Por su parte, el ternero, aparte de recibir el calostro, también debe estar en un sitio protegido de las inclemencias del tiempo, con buena ventilación y donde puede ingerir agua limpia y a voluntad. Estos son algunos consejos básicos sobre el manejo de los bovinos antes y después del parto. Si no se siente capacitado para atender una situación como estas, siempre será mejor estar acompañado de un médico veterinario.